El Universo no acudirá a ninguna instancia legal en el país para evitar la ejecución de la sentencia. Sus abogados dicen que ya no confían en la justicia ecuatoriana. Jacqueline Rodas nos informa que el siguiente paso será acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados que defendieron a diario el Universo a lo largo de todo el juicio anunciaron que no acudirán a las instancias nacionales que restan, no confían en la Corte Constitucional. Hay una decisión de los señores Pérez de no tocar la puerta de una corte cuestionada en su ética y en su forma de proceder. Podría presentarse el recurso de aclaración en el sistema judicial, pero solo para retardar la ejecución de la sentencia. La aclaración es cuando hay algún punto oscuro en la sentencia. Yo creo que aquí ya no habrá nada que aclarar. Ya está ratificada, como se decía, la sentencia que ha dictado el juez Paredes. Esa es la que está ratificada. Indicaron que el pasado 24 de octubre ya presentaron una demanda contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que apenas sean notificados con la sentencia que fue ratificada esta madrugada, van a adjuntarla en el proceso internacional. El caso El Universo realmente recién comienza ahora. Finalmente terminamos, da pena decirlo, abandonamos la jurisdicción nacional ecuatoriana y vamos a enfrentar el caso, a presentarlo ante cortes internacionales, de jueces serios, profesionales, que sí leen los expedientes judiciales. La Corte Interamericana podría dictar medidas cautelares, con lo que quedaría suspendida la sentencia hasta que haya un dictamen definitivo. Jacqueline Rodas, Ecuavisa. Esta madrugada y después de 15 horas de audiencia, el Tercer Tribunal Penal ratificó la sentencia.